De frente, de frente. De frente. Qué chiquito. ¿Qué dice la verdad? Se cortó la llamada, ya no me sigue hablando. Es que se acaban los megas. Me habla con miedo cuando estoy contigo, no sé por qué. Ah, pintala, espera ahí, María. Así vas a pintar el porto adentro, María. ¿Y mi corazón? ¿Ya estás bien, mi amor? ¡Dale la mata y di Wispi! Una foto para tu tía Yanina. Te gracias, te gracias. Ya, mi amor. Dilo a tu papito, que ya estás bien, ya. Papito, que ya estoy bien. Ya, mi amor. No te preocupes, papito. No te preocupes. Papito, dito. Papito, mañana voy a Perú. Ya, chao, dilo. Chao. Chao.